Para la Universidad Técnica de Cotopaxi, el inicio de este nuevo ciclo académico viene acompañado de grandes retos, de grandes perspectivas, una de ellas la posibilidad concreta de recategorizar a la universidad a través del proceso que ha señalado el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de CEASES. Se estima que en el transcurso de las siguientes semanas, el mes de noviembre y diciembre, podamos recibir ya la visita de los evaluadores externos para que puedan verificar la calidad de los procesos académicos, de investigación, de vinculación que viene desarrollando la Universidad Técnica de Cotopaxi, así como también el desarrollo en la parte de la infraestructura física y tecnológica. Entonces hemos preparado de una manera adecuada, me parece que la ejecución de un plan de mejoramiento institucional que viene siendo ejecutado desde hace 12 meses aproximadamente, hemos podido identificar aquellos nudos críticos, aquellas limitaciones que propias del desarrollo de la universidad tenemos y que con un conjunto de acciones estratégicas han ido siendo superadas de manera paulatina, por lo que yo avizoro, de hecho estoy seguro, que vamos a ubicarnos en la categoría B, vamos a cumplir con todos los requisitos de calidad señalados, y este será un nuevo triunfo, primero para la universidad, para sus estamentos universitarios, pero yo creo que es un triunfo para la provincia de Cotopaxi, al entregarle una universidad de reconocido prestigio académico, de solvencia social, que se convierta en el referente del quehacer educativo, ya no solamente a nivel de la provincia y la región, me parece que hoy la perspectiva de la Universidad Técnica de Cotopaxi es traspasar fronteras, posicionarnos como una de las mejores universidades de nuestro país, es el anhelo que tenemos todos los universitarios. Justamente usted señaló, estudiantes de todas las provincias están acá, ¿qué les dice a ellos, a los padres de familia? Un saludo cordial, agradecerles también por la confianza depositada en la Universidad Técnica de Cotopaxi, que tengan la plena seguridad, que desde el lado de las autoridades universitarias, de cada uno de los estamentos universitarios, vamos a desplegar todas las acciones necesarias, para que este nuevo ciclo académico esté lleno de éxitos, que se puedan cumplir los objetivos, tanto de la institución, como también los objetivos personales de cada uno de nuestros estudiantes. Es nuestro reto, es nuestro compromiso, responder con aciertos a esa gran confianza que tiene no solamente ya la provincia de Cotopaxi, sino el país entero en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Y nosotros aspiramos a que, a través de la acción formadora de los profesionales, de la incorporación de nuevos docentes con titulación de doctorado, de PHD, al proceso investigativo, podamos, en un proceso permanente, sistemático, articulado, ir desarrollando una educación de calidad, una educación de excelencia, que responda y sea pertinente a las necesidades del desarrollo social, económico, productivo, empresarial, tanto del sector público como del sector privado, así como también de los distintos sectores comunitarios que confían en la Universidad Técnica de Cotopaxi.